Yo quería preguntarles algo. ¿Alguna hemos destinado a la película? Yo la vi. Sí. La ya sabía. Es que si no, es que yo no fui el asunto. Sí. A ver. Hola. No, no, no. ¿Qué? Hay alguien ahí grabando. Bienvenidos a nuestro programa de El Factor M. Estamos aquí con una gran amiga, Amila Góngora, que es original de Adelicataz, México. Amila es una bailarina. Amina, actriz, es egresada de Bellas Artes allá en México, psicóloga, condotora cultural, fundadora de Animas Productions, es ahora intérprete de bilingüe. Ha hecho tantas cosas que no puedo seguir y seguir, pero yo la invité porque es una persona que, en los ángulos, yo la invité. Personas. El Factor M la invité porque ella tiene una manera de ver las cosas, una manera muy interesante, de diferentes ángulos. Y esta película y este libro ha sido muy criticado, pero también ha sido muy leído. O sea, ha sido el libro más leído últimamente de Tóner, se llama El T-Sense Grey. ¿Cómo se dice en español? No. Cincuenta tonos. Cincuenta tonos. El gris. Solo que en este caso puedo no leído. Es un libro, 50 tonos de gris, escrito por Earl James, cuya madre es chilena, es un libro que no me he escrito. Por eso no le enseñaron a escribir. Está mal escrito, pero bueno, vamos a decir la verdad. Mal escrito, pero todo el mundo lo leía y decía, ay qué horrible que está escrito, lo seguía leyendo. Bueno, yo vi la película y la película es mejor que el libro. A ver, Amira, ¿tú también viste la película? Bien, bien. Vamos a explicar primero qué es esta película y luego vamos a ver, ¿por qué creemos nosotras que este libro, y Jay también, y esta película ha tenido tanto precio? Bueno, a gente va mi versión, Patricia. Yo pensé que iba a ir y a partir de un comentario en el Facebook de un amigo al que tengo gran respeto, decidí no ir a verla, para no condicionar precisamente algo que en un momento dado preferí quedarme con la opinión de tú haberla visto y la opinión que yo tengo con respecto a esas posturas. Que tiene mucho que ver lo que él decía. Bueno, yo les voy a explicar un poco de qué se trata el libro sobre una estudiante universitaria que se llama Amanda Steele, que se enamora de un... Anastasia, ¿no? Anastasia. 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 Que se enamora de un Christian Gray, que es un millonario joven de 57 años guapísimo, perfecto. Parece... Y, bueno, y empieza la acaba de una relación y él está muy metido en el tema del sadomasoquismo, sumisión... Dominan... Dominan, si se dice? Dominante. dominante su vida. O sea, son temas que ciertas personas practican este tipo de sexualidad y ha llamado muchísimo la atención, y yo creo que ha llamado mucho la atención el libro y la película, también lo va a ser, porque crea una fantasía, que todos vivimos, estamos tan estimulados hoy en día en nuestra sociedad, que parece ser que, esa es mi opinión obviamente, que necesitamos más estímulo. Y este libro abrió una puerta de algo que nosotros no conocemos tanto, la mayoría de la gente no está metida en ese tipo de sexualidad, y dice, ay, yo estoy aburrida con mi vida sexual, o estoy aburrida con mi marido, mi mujer, o sea, esto puede ser que me ayude a ver las cosas de otra manera, y que casi yo intento hacer esto, y si intento hacer el otro, y yo creo que por eso ha tenido tanto éxito, porque al fin y al cabo, por ejemplo, como mujer, siempre dice, ay, qué lindo, un hombre que tiene un avión, y que me compra flores, y me compra lo que yo quiero, y me saca a cenar a lugares bonitos, y encima es buenísimo en la cama, o sea, ¿y cómo es cierto? Es toda mujer, el hombre perfecto, que realmente no es perfecto. Pero yo siempre digo, ¿por qué este libro que está tan mal escrito, ha sido tan popular? Y ese es mi punto de vista, que realmente es eso, que nos lleva, porque te digo, el teatro lleno de mujeres, no había un solo hombre en el teatro, era pura expresión, pura mamá. A ver, es a las once de la noche. Lo que pasa es que yo decía que sí y no, estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que hay mucho más destapado de eso a puerta cerrada. Y que en un momento dado, esto como que nos da permiso, o sea, yo volviendo al tema literario y demás, yo desde adolescente he leído La Sonrisa Vertical. Y eso es el artista. ¿En qué se trata eso, La Sonrisa Vertical? Cuéntame. La Sonrisa Vertical es una colección que de hecho empezó como un concurso literario. Es que es una editorial ciruela, que ya desapareció, era una editorial española, que estaba fundada por uno de los hijos de la duquesa de Alba, y entre otras cosas, eso fue lo que le dio más de empuje. Era una editorial espectacular. Todos los libros que publicaba esa colección. Divinos. Y entre otras cosas, lanzó una colección que se llamaba La Sonrisa Vertical, que de por sí ya es erótico, ¿no? El que sea La Sonrisa Vertical. Y todos los libros que estaban publicados en esa colección eran una selección de literatura erótica maravillosa. Tenías desde el Marqués de Sade a la doctora Luzera Grandes, que de hecho fue conocida gracias a un libro publicado en esa colección. Y no tiene nada que ver ni con el hecho de que te calentabas en la cama leyendo el libro, ni nada. Es que te calentabas el cerebro, de lo buena que era la literatura. Ahora México, en la editorial Tusquets, está continuando con esta colección. Bueno, pero ustedes creen que, por ejemplo, hoy en día, como está el mercado, que es un mercado, como decía mi sobrino de cuatro años, ahora la gente lee porquería y dice que es maravilloso. Y no le molesta leer porquería. Ya no sabemos lo que es bueno de la diferencia. La diferencia en buena literatura a literatura erótica, que es mala. No toda la literatura erótica es mala, pero esta en particular. Y estamos, por eso, es alucinante que hay cien millones de personas que han leído ese libro. ¿En todo el mundo? En todo el mundo. Cien millones. Entonces, ¿sabes algo así? ¿Sólo aquí en Houston Horror? Yo me extrañaría. Pero, lo que yo le preguntaría, porque tú dijiste que no habías ido a ver la película. Bueno, primero, establezcamos más allá del tema de la novelita, que la película, las críticas que ha tenido hasta ahora, son demoledoras. Ahora me gustaría, tengo interés por saber qué fue lo que te gustó a ti, pero antes me gustaría que a Mira nos dijera por qué ha dicho antes que ella, por principio, no ha ido a verla. Porque, una, a mí no me gusta el cine comercial, dos, ir a las once y media a ver con un montón de mujeres cosas que realmente siento que me iban a aburrir. O sea, hubiera sido interesante, si realmente lo hubiera tenido que ver, para dar mi opinión, pero me di cuenta que con la opinión de Patricia y lo que decía mi amigo, casi que me iba a dar pena públicamente poder decir que fui a ver una película. Sí. Él dijo que, bueno, una se le hacía una terrible gringada, la otra que se le hacía... ¿De dónde dijo él? Él es mexicano, maestro de, creo que es de, no sé si de psicología o de arquitectura en una universidad, un hombre además con un espíritu muy abierto. Pero lo que decía es que esto no tiene nada que ver realmente con la historia de lo que es, por ejemplo, un adulto mexicano erotizado a otros niveles. O sea, él lo identificaba muy, como algo muy americano, muy obsesivo. Y además, bueno, a ver qué otro comentario es. Curiosamente la autora es británica. Sí, claro. Pero es verdad que la película es británica. O ángulo, por así decirlo. Como que era una cosa muy, muy ángela que él veía. Ok, lo que yo te puedo decir es que sí, hay mucho materialismo en esto, obviamente. O sea, todo es de último, el Porsche, el Rolex, y estás hablando de aviones, de los mejores restaurantes, de las mejores casas, de la mejor arquitectura, el diseño, lo que sea. Pero yo creo que perdés un poco el... O sea, realmente, ¿por qué estamos hablando de este tema? Es bueno de este tema porque 100 millones de personas decidieron que van a leer esto y dicen lo que hicieron. Y la película ya ha tenido un éxito tremendo, porque todos sabemos que está mal escrito, que la historia es medio tonta. O sea... Bueno, yo creo que aquí hay algo que alguna vez lo leí y me gustó muchísimo. Creo que, de hecho, el Jorge Cepeda lo comentó. No hay cosa más erotizante para una mujer que el poder. Muchas veces ese poder viene con dinero. Puede también ser poder a otros niveles. Pero el poder y luego todo ese glamour. Eso. Entonces, en el mundo del subdesarrollo, por así decirlo, o sea, qué empatía podemos tener que nunca hemos podido ver ese tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate, yo no he visto... A ver, un disclaimer, ¿no? Como diríamos aquí. Yo he leído la novela. Es más, un día que estaba haciendo la cola en el supermercado para pagar, la tomé así y vi tres párrafos y dije, no, o sea... Claro, no se hace cosa. Pero la película, obviamente, tampoco la he visto. Leí la crítica del New York Times y el párrafo, el primer párrafo, me pareció que todo el mundo se empezó a reír cuando terminó la película. Sí, sí, sí. Para empezar, me imagino que no debe ser sencillo hacer una película de algo así, porque aclaremos de qué va el asunto. El asunto, como dices tú, es súper gráfico y súper detallista con respecto a lo que él hace con la chica. Eso deja de ser erotísimo. Eso deja de ser erotísimo. Eso se vuelve, entonces, pornografía. No sé cómo en la película, Pati, han conseguido, si es que la han conseguido reflejar eso. A nivel... Yo creo que la película... Porque la película no es tan agresiva sexualmente. O sea, uno... Yo estoy un poco con miedo, ¿no? Digo, ¿qué voy a ver aquí? No sé si quiero ver esto, me va a sentir muy incómoda. No tiene escenas que dicen, ah... O sea, no. La han hecho como muy soft. Sí, para muchas ganas comerciales. La única parte es la última parte que no es una... Es una parte desagradable. Entonces, yo creo que mucha gente... Y yo estoy completamente en contra de la violencia doméstica, completamente en contra de la violencia, punto y aparte. O sea, no me importa si te gusta o no te gusta. A mí no me gusta. O sea... Si no me gusta. O sea... Si no me gusta. O sea... O sea... O sea... Bueno, pero también tienes el sádico, el masoquista. O sea, también. Estamos hablando también que hay ciertas patologías que pueden resultar con placer. En un momento dado, viéndolo gráficamente, a mí en lo particular creo que el Almodóvar, sin ir más lejos, ha tenido películas que a mí me han dejado más así con la boca abierta con respecto al erotismo y casi gráfico. Que no rayan ni en pornografía ni en vulgaridad. Pero al fin, es un punto interesante. El hecho, bueno, que a mí lo mencioné como una patología, se me hace algo súper interesante porque la gente, digo, a la gente que le gusta ellos no lo ven así, ¿no? Es un gusto, así como hay gente que no le gusta el arroz, pues digo, a la gente no le gusta... Son gustos y se me hace interesante que la película, yo creo que la película, aparte del éxito, es porque la sociedad en general, digo, dependiendo de cada sociedad, pero como que han tachado como algo malo al sexo, ¿no? Y hasta cierto punto la película está liberando, hasta cierto punto esos intereses, está liberando la relación que uno tiene con el sexo. Y nada más quería mencionarles, hay una serie que un tipo, un artista de Nueva York hace, el tipo se llama Clayton Tubit, y él hace una serie que se llama Literatura Erótica, y pone a mujeres a leer páginas de sus videos favoritos. Sí, lo he visto. Y al mismo tiempo alguien, y abajo, digo, no se ve nada más que la mujer leyendo, pero por abajo de la mesa hay alguien haciéndole cosillas con aparatitos a la mujer hasta que, o sea, y la mujer lee hasta que le llega al punto de orgasmo y como que, digo, está muy bien esa idea. Está muy bien, es una serie muy interesante, digo, siento que ha habido una división, ¿no? Hay una, la pornografía es mala, y lo que, y a lo mejor el erotismo, pero, o sea, la sugestión es algo igual y bueno, aceptable. A mí no me ha parecido interesante todo esto, es leer, porque yo nunca he leído mucho sobre eso, ¿no? Sobre el erotismo, el sadismo, el bondage, que no sé cómo se dice en español, el sexismo, el sexismo, el sexismo, la sumisión, el dominante, es un mundo que yo realmente no conozco. Y lo que me parece interesante es que la gente que está vestida de ese mundo, porque es un mundo aparte, dicen que ellos tienen reglas muy estrictas, que tiene que haber mucha seguridad, mucha confianza, y que para eso tienen que seguir ciertas reglas, que no están así, hacen lo que quieren, como quieren, sino que se respetan en todas esas reglas. Esta historia, tal y como yo la entiendo, y de nuevo, sin haber leído el libro ni haber visto la película, en realidad es, subliminalmente, más que nada, la relación de dominio que tiene sobre ella. Entonces yo pienso, ¿tú viste Nueve Semanas y Media? Sí. Porque a mí esa película la vivió espectacular, y no había ni látigos, ni cuero negro, ni nada, pero tú sufrías, sufrías con esa mujer lo que esa mujer estaba pasando. Bueno, para empezar, no creo que el tipo que ha hecho la película sea Mickey Work, ¿no? No, no, no. Bueno, porque bordó el papel Mickey Work. Pero en todo caso, yo lo que me preguntaría es, ¿por qué hay que llegar al punto de hacer una cosa tan barata? Volviendo a lo que estaba diciendo, a mirar. Simplemente para darle a la gente ese mensaje de lo que es una relación tan problemática, de dominio, donde uno tiene que ser dominado y el otro tiene que dominar. Pero al final, al final cambia eso, porque son tres libros. Al final, yo creo que es el... Ah, si están conversados ustedes en una película. No, esta es la primera película, va a ser tres. Son muy libros. Como tú dices, comercialización total. Van a ser tres películas. Pero al final él cambia, porque se enamora. ¿Me entiendes? O sea, no, no, o sea, hay algo positivo. No eres el maravilloso. ¡Qué asignador de la palabra! Sí, o sea, él cambia. O sea, gracias a ella se enamora y cambia toda la relación. Y entonces ahora, ¿quién contiene? O sea, de todo lo que había pasado hasta entonces no sirvió para mí. Pero, 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 seamos realistas. Fue el primer libro que se vendió. Ya, ya. O sea, el segundo y el tercero, sí se vendió, pero no tanto. Y ahí que en el segundo y el tercero se casan dinámicos. Claro, ya todo se arregla. El segundo se arregla. O sea, ya no hay una relación de su visa y dominante. Es una relación normal. Pero, ¿cuál es la situación que está convocando al imaginario colectivo, a ver, para que un libro tan pésimamente escrito, además, fue un libro que, digo, yo tampoco lo leí porque dije, cuando el libro empezó a tener éxito y que sepan nuestras redescuchas o podcast que escuchas, estamos hablando de un libro y de un tema que nadie aquí hemos visto menos. O sea, este, pero, ¿visto? Yo soy la química abeja negra del programa, que vio la película, que leyó el libro que no quería? Mi punto es que... Es que Rosy y yo nos dedicamos a tejer. Y a través de esas cosas tan raras por ahí. Nosotros no nos acercamos al tema. Bueno, este libro, en un momento dado, tomé un libro y dije, voy a empezar a leerlo porque si esto es un fenómeno, quiero saber por qué el libro está pegando tanto, ¿no? Esa fue mi intención original a la cercana al libro. Leí una página y media, quedé horrorizada porque el libro desde... o sea, no hubo ni siquiera un editor, ¿no? O sea, es decir, no sé si es lo que hay que escribir. ¿Energadis? Está mal, está mal escrito la publicación, es pésima, no entiende lo que está sucediendo. Entonces, de entrada a mí me pareció un fenómeno importantísimo. Es decir, ¿por qué algo que no se entiende pega? Número uno. Y número dos. Es súper explícito. O sea, es como vendría siendo, bueno, yo también creo, por lo que he oído, un manual de cómo tienes que hacer eso. No, no. Pero por qué, por ejemplo, no leer a Naizmi, o por qué no leer a Dama Sutra, o por qué no leer... Porque eso también es escrito y son difíciles de entender. Entonces, este otro es una tontería. Pero, ¿cuál es el fenómeno que convoca una reacción así? ¿Es que empodera a una mujer o que la gente está en la vida que necesita cosas ramplonas y mal escritas para poder acceder a ellas? Es decir, toda esta gente entonces no tiene acceso a leer literatura erótica de calidad y entonces por eso pega. Puede ser también, porque no sé. Aquí no sé si hay literatura erótica de calidad. Bueno, y por ejemplo, yo puedo hablar de mi generación. Bueno, Naizmi, ¿aquí en Estados Unidos? ¿Te refieres? Quiere ser producida aquí localmente. ¿Auncio o no? No, no, no sé. O sea, conozco. No sé quién le escucha. Ah, no. Yo voy a intentar. A ver, ¿qué vas a decir? No, yo me remonto, por ejemplo, a mi época de años mozos, furia sexual. A mí me tocó Javiera Hollander, de Happy Hooker. A mí me tocó Emanuel, una serie de... Que ahora parece... El último tango en París. El último tango en París. Entonces, es que eso tiene como que un poco de estética, como un poco de buen gusto, una buena actuación. Esto, de repente, te digo, me iba a dar casi pena ajena y más pagar que 18 dólares por eso. Es que a mí me gustó mucho las palomas, pues. Sí, sí, sí. Me dio así como que... Claro, ya había otro que dice así como una cosa. Ya que ya, sí. Pero yo creo que sí es una parte de ese colectivo que además, para mi gusto, es una sociedad que está en particular para lo que yo he observado en mi vivencia personal. El ángulo habla más del sexo de lo que lo practica. Y entonces, esto así como que destapa, no tienes que tener un gran sentido literario, ni siquiera visual, ni siquiera quizás actoral, pero te está dando una de las tantas drogas que existen. ¿Tú crees que tienen menos intimidad que los latinos? Ah, totalmente. Sí, totalmente. ¿Y no como...? ¿Por qué crees eso? Por el tipo de... Que le consta. Casi también. Jey, ¿a ti qué te parece? Cuéntalo, Jey. Entonces, yo creo que se me ha sido muy interesante lo que dijiste hace rato, mira, que lo más genótico para una mujer es el poder. Y siento que coincide un poco con la pregunta que está haciendo Rosemary, ¿por qué está pegando? Porque siento que mucha gente está confundiendo aquí el fetichismo, digamos, o la liberación sexual, entre comillas, muy entre comillas, con la adquisición de poder. ¿No? Porque también... Y siento que está como que un poco... Este... Es un poco... A lo mejor... Bueno, igual iba a ser algo controversial, pero igual estaba reemplazando un poco el movimiento del feminismo. Que la gente ya está diciendo, bueno, que ya esta es mi manera... Esta es la manera de que yo expreso mi poder en la sociedad, mi liberación como mujer. Y mucha gente está tomando... Entonces, lo está tomando y también siento que la... Digo, contestando tu pregunta, siguiendo en esa línea, le está pegando porque es como una forma predigerida de... Pues digo, de experimentar algo y la gente ya no... En la sociedad, esto es otro tema, pero siento que en la sociedad hay un desprecio por el intelectualismo. Ya la gente ya no... Sí, pues a eso sí. Eso es lo que te preocupa de una cosa de ti. A mí lo que... Y eso me parece fascinante, Jay, lo que acabas de decir, porque eso también muestra a una sociedad hipersexualizada... Sí. Porque no tiene otros medios para expresar su libertad. Sí, sí. Entonces, el único canal, la única vía para tú poder expresar, no solamente en la realidad, sino imaginar la mente que esto era más grave, tu libertad es otra vez de una película, ¿sí? O del sexo, pero del sexo barato. Entonces, eso habla de una sociedad imposibilitada. Pero no es tanto el sexo... O sea, digamos, lo de las prácticas adomasochistas existen desde... No, claro, claro. Y yo no sé si eso no es barato. Lo que sí es barato es el libro. Lo que... Exacto. Incluso hay gente que cobra extra por ese tipo. Entonces, es caro incluso. Es interesante porque estamos viviendo una sociedad tal, una sociedad cual. Y yo no sé si estamos hablando de esta sociedad en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en España se parten de risa con el librito. Y en Argentina, el otro día estaba escuchando en un programa de radio, estaban leyendo pedazos del libro en el aire y estaban todos tirados en el suelo de la risa. Entonces, yo creo que hay una cuestión cultural ahí. Que un poco lo que decía... Es lo que decía... Es lo que decía... Desde cómo vivió ella, digamos... Sería interesante ver de los 100 millones cuántos son en la América. A mí me lo dijo muy bien. Esto atiende a un público hambre. No sé, no tiene... A ver, dígame que el cachondeo... Nosotros lo conocemos. Aquí lo traducirían casi como kinky. Que no es lo mismo. Y en España es lo que ustedes llamarían el cotorreo. El cotorreo. El cachondeo. Claro, claro. O sea, básicamente tenemos como que un... Un variopinto de lo que puede ser todo eso. Sí, yo creo que ese desprecio intelectual tiene mucho que ver. O sea, como que te lo digieres, te medio cachondeas. Hasta ese capítulo es solamente algo que está ocurriendo. ¿Está ocurriendo en Estados Unidos o está ocurriendo en la monoteca? No, 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 no. Yo creo que la monoteca, pero yo creo que se ve más... Más aquí. Claro. El joven... Por el materialismo, por la suportuera. Por la idiosincrasia también, ¿no? En un momento dado, yo creo que hasta esa situación conservadora en Latinoamérica da a un cierto prohibido, a un cierto sabor que aquí, bueno, no existe, ¿no? O sea, para mi gusto se le quita un poco la pimienta y la sal y se vuelve así como orgasmo express. ¿With o without someone? Por el tweet de lo que hace. Pero al mismo tiempo se me hace mirar muy puritana. Así es, así es. Pero yo creo que por eso tiene tanto éxito a este libro. Claro, exacto. También se me hace muy curioso que lo hayan mencionado porque justamente estaba pensando en un video que vi en YouTube, que todavía no lo veo, pero nada más del título, se me hizo súper interesante. De una entrevista, Kutslavo, insiste, que dice que el capitalismo está destinado a separarse de la democracia. Lo digo porque el capitalismo en sí es algo que como que es algo que no reconoce ideas. Digo, hablando específicamente de por qué ya la gente ya no está en contra del intelectualismo. Se vuelve, el capitalismo está explotando el fenómeno de las masas donde explotan el más común denominador y eso mismo se va perpetuando y perpetuando y se va haciendo, esto es mi opinión, y se va haciendo como la idea de moda. Entonces, entre más la gente consume cosas baratas como Fifty Shades of Grey, más se vuelve la norma y más aceptable se vuelve a despreciar a lo intelectual. Sí, 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 sí. Entonces la razón es el capitalismo. Y bueno, por eso estamos hablando de esto realmente, porque vemos que es una cosa, es un libro que está mal escrito, una película que realmente lo utiliza mucho, y, perdón, en millones y millones la van a ver, por lo que tú estás diciendo. Exacto. Pero es que también es la cosa de considerar cierto, yo lo veo en el arte y la cultura, ese es no, es como un cierto poder adquisitivo, es como una cierta moneda. O sea, hay museos maravillosos en una ciudad como esta, donde la gente, yo he hecho mucho trabajo comunitario, me dice, es que yo no tengo la ropa para ir a ese museo. O yo no tengo, o sea, como que se asocia lo culto, lo artístico, lo de buen, o una clase por lo menos media. O sea, como que, y esto tiene a boca algo también tan primario, tan básico, tan real como es la sexualidad de cada uno de nosotros, practiquémonos como la practiquemos. Pues, amigas, estamos sumamente agradecidos, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Ahora solo faltaba que el 80% de las que nos escuchan, allá iba a ver la película, y estén emocionadas con la película. Ustedes, a mí separadas, que no fueron a ver la película, ¿eh? Pero, en serio, si la fueron a ver, nos encantaría, si la fueron a ver, nos encantaría saber qué les pareció. Si no, ¿por qué no han ido a ver la película? O sea, han leído el libro también. Sí. No, y las opiniones masculinas, que para nosotros es muy interesante también, ¿no? Que nos cuenten y que nos cuenten sus experiencias a través de nuestra página web, que es www.programafactorm.com. Nos pueden también visitar en Facebook, en El Factor M, o en Twitter, estamos como Programa Factor M. Escríbanos, platíquenos, compartan con nosotros. Gracias. Gracias, Amira. Tiene gusto. Gracias. Hasta el próximo plazo. Gracias. Por favor, quita. Gracias a las dos. Sí, muchas gracias.